Unos 300 vecinos de la sevillana localidad de las Cabezas de San Juan, en representación de toda la ciudadanía, han rendido un homenaje a la Constitución de 1812 en el Oratorio de San Felipe Neri. En un acto que ha estado presidido por el alcalde de esta ciudad sevillana, Francisco José Toajas, y ha contado además con la participación de la alcaldesa gaditana Teófila Martínez y del gerente del Consorcio para la conmemoración del Bicentenario, Pedro Flores. Flores ha destacado la implicación de este municipio con la celebración del Bicentenario de la Carta Magna Gaditana. En 2020, Las Cabezas de San Juan celebrará otra efeméride, el Bicentenario del Pronunciamiento de Riego y el Inicio del Trienio Liberal. Por su parte, la alcaldesa de Cádiz se ha mostrado feliz y agradecida porque otras ciudades y pueblos de España quieran ser partícipes y compartir el Bicentenario de la Pepa. El Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Cádiz, Alberto Ramos, impartía la conferencia Riego en las Cabezas, la conquista de la libertad, al término del acto institucional en el oratorio. Además, los representantes de las Cabezas de San Juan han realizado un recorrido por Cádiz para conocer los distintos lugares relacionados con la Constitución del 12.